Buenas noches amigos treneros, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas... Buenas madrugadas, buenas madrugadas, sábado 25 de noviembre del año 2023 en la ciudad de Chacarí, la 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 con ustedes la Capitana del Ulriki Zacarquez 좋아요 a 7903 para un cargado de tierra proveniente de el Chucu de Teatro Corriente Tremenda la capitana amigo Tremenda Espero que estés suscripto al canal Si no lo estás Este es el momento de hacerlo A ver si toca la bocina Gracias Hasta el próximo video amigos treneros Suscribete al canal